¡Galzón chino! ¡Galzón chino por cumpleaños! ¡No, pero de este lado! De este lado se lavan las pompas ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No se rompe, no se rompe! ¡Ya se rompe! ¡No se rompe la culera! ¡Aaah! ¡Qué hueso! ¡Bájala! ¡Rómpe la tú! ¡Aaah! ¡Guácala! ¡Ya no lo agarres! ¡Aquí! ¡Aaah! ¡Esperate! ¡Nadad más! ¡Guácala! ¡Ya! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va!